En los últimos años el pádel se ha convertido en un deporte de gran importancia y notoriedad en nuestro país. Poco a poco se ha ido abriendo paso en nuestra sociedad y hoy en día es uno de los deportes más practicados. La fiebre por esta disciplina hizo que en 2019 y por primera vez en España, rebasara al tenis en número de fichas federativas. En Toledo existen diferentes clubes que ponen sus pistas a disposición no solo de profesionales sino también de aficionados. Toletum Pádel es uno de ellos. Pues mira, somos tres personas que practicamos el pádel, nos gusta mucho este deporte y bueno pues nos dimos cuenta que hacía falta más pistas de pádel y bueno pues dijimos por qué no avanzar en esta aventura, en este proyecto y decidimos abrir otro club. Y la verdad que es muy contentos, está funcionando muy bien y hacía falta, hacía falta más pistas de pádel para este deporte. Con tan solo cuatro meses de andadura y a pesar de las dificultades de arrancar un proyecto empresarial tras la pandemia, Toletum Pádel ha visto como también gracias a ella muchos jóvenes han despertado su pasión por esta práctica. Y es que el pádel ha resistido por considerarse seguro al no ser un deporte de contacto. Hay mucha, mucha demanda de pádel. En Toledo hay mucha demanda. Luego también debido a la pandemia como sobre todo la gente joven que no podía jugar al fútbol, no podía jugar en deportes así en equipo, pues han optado por empezar a practicar el pádel y hay mucha gente que está iniciándose en el pádel, sobre todo gente joven. Múltiples son las similitudes que podemos encontrar entre tenis y pádel, sin embargo también son muchas las peculiaridades que los diferencian. Es parecido en el tanteo, por ejemplo, sí que es igual que en el tenis. Lo que pasa que, bueno, en este caso el pádel se juega por pareja, se juega cuatro personas. Tenemos cristales en el fondo, que en el tenis no hay. Y aquí la diferencia es que la bola puede botar, dar en el cristal y tú seguir el punto. Corres menos, creo. Pero es un deporte muy divertido y yo creo que toda la persona que lo prueba acaba gustándole, se acaba picando. Un total de seis pistas componen este club ubicado en el polígono de la capital toledana. Están cubiertas, como veis, hay muy buena altura. Está el aire acondicionado también puesto, que ahora en verano con el calor se agradece bastante. Y, bueno, pues se puede jugar en verano, en invierno o es un deporte que lo puedes practicar todos los días del año. Unas instalaciones perfectamente equipadas, en las que además te ofrecen el material necesario para iniciarte en esta práctica deportiva. Nosotros aquí tenemos venta de palas. Trabajamos con Horus, que es una marca de palas creada por dos chicos toledanos también que juegan al pádel. Y vendemos palas. Tenemos tres palas de test. Entonces, pues, si tú quieres venir un día puedes jugar con esa pala de test. A la vez la pruebas y, si te gusta, la puedes adquirir aquí en el club también. Pasar un rato agradable entre amigos mientras haces deporte es sin duda la excusa perfecta para, pala en mano, dar unos golpes a la pelota. Yo creo que se aprende fácil. A ver, luego si es verdad que te gusta y quieres avanzar, pues al final deberías de apuntarte a alguna clase, que te enseñen, sobre todo colocación. Pero es un deporte que mucha gente lo juega por divertirse y nada más. No les preocupa jugar mejor o peor, sino por quedar con los amigos, echar un partidito y después unas cervecitas, que eso también está muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!